Me entero recién por ti y se habló ella de mí eso porque de verdad quedé en blanco, no tengo idea por qué lo habló. Con la Daniela, hasta ahora, que ahora quedé láculo, me vas a decir. Mira, la última vez que la vi a la Daniela fue cuando grabamos un capítulo para Masterchef 2, ahí fue la última vez que la vi a ella. No quiero pensar más, no quiero que quiera un poco de pantalla, no tengo idea, no quiero pensar eso, de verdad. Leonora Saavedra le respondió frente a nuestras cámaras a su ex compañera de Masterchef, Daniela Castro, después de que la rubia ganadora del programa se lanzara con todo en contra de la Leo. Nada, a mí no he hablado nada con ella hace mucho tiempo y no tengo ningún tema pendiente con ella. Lo que sí me alata por Marcos que le prestó la plata, encuentro que es una estanchada súper fea la que le hizo. Pero yo creo que lo mejor que podría hacer es terminar todo esto, pagar, porque sí tiene las lucas y le hace bien a hacer las cosas bien. Como que no entiendo cuál es la idea de seguir con el tema, escapando, evadiendo. Daniela aseguró unos días atrás a intrusos que hace tiempo no hablaba con Leonora y se mostró decepcionada por la millonaria deuda que la Leo mantendría hasta hoy. Recordemos que Saavedra fue acusada de estafa a comienzos de este año porque no habría devuelto dos millones de pesos que pidió prestados a Marisol Fuentes a través de Marco Olea. Este dinero habría sido para reunir la cantidad que necesitaba para comprar su casa propia. Ella pidió, yo hasta donde el tiempo que hablé con ella sé que tiene los medios para pagar la plata. Entonces, entregar un amigo o alguien que quiso ser su amigo en verdad lo usó, ¿cachai? Entonces me alata porque conmigo también siento que en cierto sentido me usó y al final quiere salirse con la suya. Pero la Leo se enteró de las palabras de su ex amiga y se atrevió a responderle públicamente por la misma vía que Daniela le hablara duramente días atrás. Estas fueron las palabras de Leonora. Leo, preguntarte por los dichos de Daniela Castro donde ella decía que se sentía que había sido manipulada por ti, de que tú querías que te quisieran y que te creyeran y que ahora estás demostrando como tu verdadera personalidad. ¿Qué opinas de esto? Mira, no voy a opinar del tema porque me entero recién por ti y si habló ella de mí eso es porque de verdad quedé en blanco, no tengo idea por qué lo habló. ¿Tú tienes una relación cercana con gente que conociste en el programa? Con la Naná, con la Daniela, hasta ahora que ahora quedé láculo me voy a decir y con ella no hay más. Parece que Leonora ni se había dado cuenta de que Daniela estaba molesta por el tema. Es que además la ganadora de la primera temporada de Masterchef no solo habló del dinero no devuelto, sino que aseguró que la Leo hasta la habría utilizado y mentido. ¿Por qué decís que a ti también te usó? ¿Sientes que te usó un poco? No, siento que como que la persona que yo conocí en el programa es otra, entonces siento que a veces manipuló las cosas para que uno le creyera, la quisiera y al final ahora está mostrando la verdadera Leo. ¿Cómo habrá respondido la Leo ante estas acusaciones? Mira lo que nos dijo cuando le contamos. No quiero pensar mal, no quiero que quiera un poco de pantalla, no tengo idea, no quiero pensar eso de verdad, pero en todo caso Daniela me puede llamar cuando quiera, no estoy molesta. Así es la farándula, pero sigo haciendo la misma, no soy manipuladora como dijo ella, nada, para nada. ¿Tú crees que realmente Leonora prefiere que Daniela la llame y aclarar todo personalmente o se estaría haciendo la lesa para zafar del tema? ¿Por qué será que siempre Leonora está envuelta en polémicas? Claro, el informe lo señalaba, hay una conclusión real, ¿no? Ella siempre está como metida en cosas, ¿no? Que debe, que el mucho gusto la saca porque habla mal del equipo, que ahora la Daniela dice que no hubo un cumplimiento de un pacto. Con un dinero, es un personaje conflictivo Michael Roldán, la Leo. Es ahí, con todo el respeto del mundo, me pasa que escucho a la Leo y no le creo. ¿Qué es lo que no le creo? Calzo, calzo. ¿Qué? Calzo. ¿Cómo calzo? ¿Nunca he jugado duro? No. ¿No? ¿No? Ay, ya. ¿Qué significa calzo? Calzo significa, creo lo que dices, estoy contigo. Ah, ya. Chúcale. Guauito, ganaba, tenés que invitar a Guauito a la noche de cat. Guauito tuvo una infancia diferente a la de todos. Pregúntame por teleseries y te calzo todo. No, sin la misma cuenta. Me lo sentaban en la tele con la comida y me jantó el día. Pero más allá del calzo, no calzo. No, nunca he jugado calzo. Más allá del calzo, no calzo. Me pasa que no le creo. Me pasa que la siento poco honesta. Puede ser una interpretación mía. Es polémica. Además que la periodista le pregunta, oye, ¿tienes cercanía con alguien del Masterchef? Y ella dice, bueno, con Naná y con Daniela hasta ahora, hasta lo que yo entendía. Pero ella dice que, a la vez, después de una pregunta, dice, la última vez que vi a Daniela fue en una grabación de Masterchef 2. Que eso fue hace ya harto rato. Entonces, si soy tan cercana, tan amiga, ¿cómo no te di cuenta que no estoy viendo una persona hace como un año y que no están hablando por teléfono y que no se están preocupando de cómo está? ¿Que algo pasó? Y igual tengo amigas que no veo siempre y son mis amigas igual. Es que se nota, porque mira, ¿cómo le dice a través de la tele, a través de nuestras pantallas, de nuestra cámara, que la llame? O sea, si ya estáis pidiendo a través de la tele, que te llame por teléfono, llámala tú. Si Daniela estuvo, habló y ella dice que no la, primera vez que escuchaba esto.